La policía aún no sabe qué pasó para que el hombre perdiera el dominio de la camioneta y chocara con una columna que está sobre la calle paralela a la ruta intervalnearia. Fue a primera hora de la madrugada, cuando el fuerte ruido que produjo la camioneta al volcar despertó a los vecinos quienes llamaron de inmediato a la policía. Todo indica que Johnny Urán, de 41 años, circulaba por Zorrilla y frente al kilómetro 37 chocó con una columna, lo que estiman provocó que perdiera el dominio de la camioneta, se subiera a la ruta, marchara unos metros a contramano y al pretender bajar nuevamente a la paralela, se desbarrancara. El vuelco fue de tal magnitud que le produjo la muerte en el lugar del accidente.